Música Ay, yo quiero ser y siento concejal Porque es la teta, de infeliz de puerta Ya que es un joven Y es tu periodo, me parece a poco Que el mundo se mueva, a mi no me alcanza el tiempo Pa' ser un poquito más Así sea y nos permita que se mantenga vigente Y que siga así de humilde y permanezca contento De ver más bien tranquillitos que yo estaré bien despierto No me toco laborarle hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto y el municipio se abierta Hasta que arroje partidas y me deje algo el alcalde No hay plata, un principio está pelado No hay, señor Ay, mi hijita, que otra vez de nuevo No nos vuelva la más Y aquí me pueda quedar otros cuatro añitos más Porque otra vez me voy a lanzar, que ahora si es en serio Quiero que me llegue, me lo voy embolsillando No falta el que vive hablando, que es que yo no he hecho una mierda Que ya te lesione, yo les hice la visita Y la pasa, pasa con yo, para que todos pudieran Me dio unas camisetas, hay algunas estrenadas Me dio una cervecita, parecí se emborrachaba Pero se le sorrió, ya la gana se vendaba Ahí le va Ay, yo quiero seguir siendo aconsejada Porque esta feta, mi peligro es verdad, te empieza a soltar Y es tu periodo, me parece a poco, que así no se mueva A mi no me acaso el tiempo, para ser un poquito más Mis honorables y yo, me damos toda la semana Por estirar a vos de rucho, para que saldamos la gana Que doles de la jodida, en jueves partir la madrana Y el viernes en la sesión, hay que asistir al acuerzo Con alcalde y personero, para ponernos de acuerdo Y repartir bien la boya, así que da mucho de amor Ay, chiquita, y otra vez de nuevo, vuelvo y bailo a la mano Y aquí me pueda quedar otros cuatro añitos más Pues yo otra vez, me voy a casar Y hasta si es en serio, que lo que me llegue, me lo voy a embolsillar Yo guardo las esperanzas, que con la del municipio Y que tranquilo de arriba, me tires más billetitos Por la compra, pa' mí, pa' ellos, a unos cuantos motivos Porque qué cosa tan buena hay que ser amañadora Es como cuando un parrano tiene la comida servida Que no quisiera que la sequera, si aquí toda la vida Hola, padre, compadre Una rumbita, siempre lo hacemos donde quiera que voy Del maestro Jorge Velosa Ruiz Y más faltaba Bella y bonita, al estilo de los doctores de Macarranga Ahí le va, vamos con rima, doctora ¡Oba! ¡Ja! ¡Ja!